Muy buenos días, bienvenidos al programa de Buen Provecho, referente de la cocina Catracha. El día de hoy el chef está muy emocionado, de antemano un gran saludo a la comunidad nacional e internacional que nos visita día a día al punto de las nueve a través de la pantalla de GoTV, en el programa de Buen Provecho. Gran saludo a todos, estamos con gastronomía, ya que les digo hondureña, claro, con mucho orgullo, pero también gastronomía veraniega podríamos decir, a disfrutar esas deliciosas sopas que tenemos, preparaciones y vamos a arrancar con una muy clásica, muy deseada, muy cotizada también por muchos que siempre nos han dicho chef, ¿cómo hacemos una deliciosa sopa de jaiba? Así que el día de hoy vamos a aprender la técnica, les voy a enseñar cómo arrancar ese sofrito bien cargado de sabor, darle la base, los cimientos para nuestra sopa de jaiba. Al mismo tiempo, clásicamente nosotros venimos y acompañamos todas nuestras sopas con un delicioso arroz, un arroz sofrito con un poco de vegetales, un arroz blanco, pero hoy les voy a enseñar cómo hacer un arroz al cilantro de una manera distinta, no sólo vamos a cortar el cilantro y sólo vamos a agregar a nuestro arroz, vamos a sacar el máximo provecho, tanto la clorofila, que en este caso sería el color del cilantro, como su sabor. Así que dos deliciosas recetas, una sopa de jaiba y un arroz al cilantro, es lo que se le espera el día de hoy en el programa de Buen Provecho. Listos con lápiz y libretita que nos vamos con los ingredientes del día de hoy. Para nuestra sopa de jaiba ocupamos Dos libras de jaiba, cuatro dientes de ajo, una cebolla blanca, dos ramas de apio, una zanahoria, un chile verde, dos hojas de culantro de pata, tres tomates, una cucharada de pasta de tomate, una cucharada de achote, dos tazas de agua, un mazo de cilantro, cuatro tazas de leche de coco, media libra de yuca, un plátano verde, un plátano maduro, dos papas medianas, sal y pimienta cantidad necesaria, aceite vegetal cantidad necesaria. Para nuestra arroz al cilantro ocupamos Una taza de arroz blanco lavado, dos tazas de agua, medio mazo de cilantro, media cebolla blanca, un diente de ajo, una cucharadita de sal, una pizca de pimienta. Lo bonito de este arroz al cilantro también es que es todo en uno. Es una técnica bien sencilla y logramos extraer arriba del 100 del sabor de nuestros productos. Entonces vamos a venir, vamos agarrando esta licuadora, vamos a colocar todo dentro a excepción del arroz, licuamos muy bien y formamos este delicioso caldo saborizado con la cebolla, con el ajo y con el cilantro. Lo colocamos, lo ponemos a que rompe hervor. Una vez rompe hervor, añadimos el arroz, listo. Y así de fácil, incluso la de la sal y también la pimienta, vamos a venir y lo vamos a agregar todo en la licuadora. Así que esta es una manera un poquito más fácil para poder hacer los arroces. Si les tiene miedo para hacer arroz como también el chef, no les voy a mentir, no se preocupe que les voy a enseñar la regla de 15 minutos, donde vamos a ir fraccionando todo en 5 minutos y de esa manera ustedes van a tener un arroz perfecto, suelto y así bonito y que lo esponjamos muy bonito como decimos. Entonces ya van a ver una regla de 15 minutos, tienen el arroz listo y perfecto en su punto sueltecito, como se dice aquí a lo catracho. Vamos a ver también la información que le tengo preparado para el día de hoy. Hoy nos encontramos con una fruta muy deliciosa con una forma peculiar y extraordinaria y es la fruta estrella, también la conocemos como avarea y también como quiramelo. Aquí tenemos, pueden apreciarlo, una gran fuente de potasio, una gran fuente de vitamina C, vitamina A y también recomendado para la gente con hipertensión y diabetes. La podemos degustar tal cual así la fruta, muy deliciosa, como también podemos venir licuarlo y hacerlo una bebida refrescante con estos días de verano, como también podemos hacer hasta mermeladas, postres, múltiples preparaciones. Sin duda alguna es una fruta muy deliciosa y con grandes beneficios para nuestro cuerpo. Esta sopa de jaiva, lo bonito de ella es que vamos a arrancar los cimientos. Yo siempre les digo, lo más importante de todo es ya sea el caldo con el cual vamos a arrancar nuestras sopas o los cimientos de nuestra sopa. ¿A qué me refiero con los cimientos? En este caso va a venir y va a ser ni más ni menos que nuestro sofrito. Vamos a dar un buen sofrito, muy sazonado. Luego de eso, con nuestro sofrito vamos a arrancar la base de nuestro caldo y luego vamos a ir construyendo paso a paso nuestra sopa para que sea esa sopa que le damos la primer cucharada y así como una famosa película de un ratoncito y que nos transportamos inmediatamente a la playa, en la ceiba o en el sur y estamos disfrutando esa deliciosa sopa. Así que esto va a estar buenísimo, no se lo pueden perder. ¿Qué te parece toda esta idea, Victoria? Porque sopa de jaiva, un arroz al cilantro, no sé, yo ya me imagino en la playa disfrutando esas delicias y que tenga la yuca, el plátano, todas las verduras correctas que debe tener una buena sopa de jaiva, ¿no? Buenos días, Victoria, ¿cómo estás? Muy buenos días, chef. Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Sí, así tal cual como el flashback de ratoncito, de chefcito, para que usted pueda aplicar toda esta gastronomía hondureña en esas sopas que tanto nos caracterizan, que cuando usted la prueba y dice, ¡Ah, paren al sol! ¡Uy, viene el encantante! Gracias a todos ustedes por estar pendientes de Buen Provecho. Les recordamos que puede vernos en cualquier parte del mundo a través de la plataforma de Facebook en el live de Buen Provecho en Coteve Honduras. De igual manera puede encontrar esta receta y muchas más en www.buenprovecho.hn. Atentos todos porque esto está buenísimo y se viene sabroso. Así es, hoy, el día de hoy, inundamos con sabores veraniegos la cocina de Buen Provecho. Así que no se me vaya a despegar que después de la pausa comercial regresamos para arrancar ya este delicioso arroz al cilantro, también acompañado con una deliciosa sopa de jaiva. No se despegue que en breves y después de la pausa el chef Carlos le estará enseñando todos esos pequeños secretos por medio de la cocina de Buen Provecho. Gracias. 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 Buen día, estamos de regreso en la cocina de Buen Provecho. Vamos a arrancar con nuestra segunda receta, dado que tomo un poquito menos de tiempo, menos trabajo, pero quiero enfocarme bien en el paso a paso de cómo vamos a hacer esa deliciosa sopa de jaiva. Así que vamos a arrancar con nuestro arroz al cilantro. Una receta muy sencilla que yo digo, muchas veces nos da miedo hacer el arroz porque nos va a quedar masoso, no nos va a quedar bien, no sabemos, tranquilos, no se preocupen que esta receta la pensé. Yo dije, aparte de eso, no tengo tiempo. Entonces yo dije, esto lo quiero, que sea así de rápido, así de fácil esta receta. Vamos a comenzar con dos tazas de agua. Las tengo en mi licuadora, como les había dicho previo a la pausa, es todo muy sencillo. Tenemos una taza de arroz previamente lavado. Muy importante lavar bien el arroz para poder venir y quitar todo ese almidón. Con exceso de almidón, ojo, dentro del grano de arroz vamos a tener almidón. Pero toda esa agua blanca que sale, ese almidón de ella, que cuando no lo lavamos, también corremos el riesgo de que nos vaya a quedar pegajoso el arroz. Entonces hay que lavarlo. Tenemos ahí. Tenemos nuestra licuadora. Vamos con estos dientes de ajo. Les doy unos golpes. Y simplemente agrego a la licuadora. Vamos a agregar de un solo todo a la licuadora. Agregamos nuestra pimienta. Nuestra sal, que es aproximadamente una cucharadita. Lo agrego ahí. Agrego también mi cilantro, que lo tengo aquí en la nevera. Vamos a ver. Tengo por acá. Miren qué bonito, fresco y bonito. Tengo acá. Y vamos a agregarlo. Aquí tengo. Tengo medio mazo de cilantro. Lo pongo ahí. Regreso en la nevera. Traten de mantener siempre refrigerado el cilantro, porque lo hace mantenerse vivo, bonito y fresco. Entonces, corto bruscamente mi cilantro. Con todo y raíces, solo nos aseguramos de que previamente nuestras raíces estén bien lavadas y limpias. Eso es muy importante. Recuerden que el cilantro, desde raíz hasta su flor, hasta su semilla, es totalmente comestible. Es una de las pocas hierbas que tiene desde inicio hasta fin y se puede consumir sin ningún problema. Agregamos todo. Y así de fácil licuamos todo. Por otro lado, yo tenía precalentado mi sartén. Entonces, este es un arroz al cilantro. De esta manera vamos a extraer mucho más el sabor del cilantro y el aroma del cilantro. Licuamos bien todo. Muy, muy, muy bien licuado. Queremos que se desintegre y al mismo tiempo que el agua agarre un color verde. Cuando vemos que el agua está en un color verde, como ya estamos viendo ahorita, ahí venimos y simplemente estamos listos. Vamos a dejarlo un segundito más. Y ahí puedo ver que tengo bien desintegrado el cilantro e integrado a mi agua. Tengo acá una hojita que tenía precalentando. Agrego inmediatamente. Pueden ver que ya estaba precalentado el sartén o la hojita. Entonces, ya tengo la sal, pero de igual manera siempre les voy a recomendar. Uno, hay que esperar que caliente y que rompa el borro. Y dos, venimos y probamos. Debe de estar salado, pero a un nivel tolerable. A un nivel que diríamos, está salado, pero no es aquello molesto. Entonces, ese es el punto correcto siempre de nuestros líquidos con los cuales vamos a usar para el arroz. Porque a ese punto, cuando decimos está salado, pero no que me estoy muriendo demasiado sal. A ese punto, el arroz viene, absorbe y queda al nivel correcto que nosotros buscamos para nuestro arroz. Vamos a agregarle un poquito más de sal porque me le hacía falta. Y eso ya lo tengo ahí. Vamos a comenzar ahora, hoy sí, con nuestra deliciosa sopa de jaima. Vamos a agarrar nuestra cebolla. Venimos acá, quitamos la base. A este mismo licuado que hacemos del cilantro, si ustedes gustan le pueden añadir chile verde, cualquier vegetal de su preferencia que le dé ese sazón extra al arroz, le va a quedar perfecto. La cebollina le puede colocar también, sin ningún problema. Vamos acá. Quitamos la primer capa de nuestra cebolla. Cortamos en trozos. Medianos. Tengo ahí. Vamos a ir preparando un picadillo para nuestro sofrito. Entonces, voy a correr para acá. Vamos a ver. Para colocar e ir precalentando, sacamos ya nuestra olla para hacer nuestras sopas. Voy a ir precalentando ya ahí. Para empezar, ese delicioso sofrito que estamos buscando. Tenemos nuestros tomates, chile verde, el cilantro, el culantro. Yo digo que el sofrito criollo es eso. Que es un sofrito criollo, ojo donde es un sofrito hondureño, sino que es un sofrito donde lo arrancamos a todo nivel latinoamericano, no un sofrito criollo. Vamos ahí, quitamos las semillas. Parto acá. Entonces, vamos a formar ese sofrito. Queremos sudar nuestros vegetales. Que vayan agarrando color, que vayan agarrando y soltando sus aromas. Luego de eso, vamos a venir, vamos a agregar agua. Y vamos a triturar todo. Una vez trituramos todo, formamos ya nuestro caldo para nuestras jaivas. Les voy a enseñar también cómo vamos a limpiar nuestras jaivas. Cómo las vamos a agregar, porque eso es muy importante. Es un crustáceo y como tal, hay que saberlos limpiar muy bien. Vamos acá. Y ojo también, dando un poquito de clases de cocina. Yo creo que esto es lo más bonito, ¿no? De estar enfrente de la televisión, de poder ser un ente educador, ¿no? Que esto no solo es un programa de cocina, de venimos, mezclamos, hola, ¿qué tal? Quedó rico, ¿no? Esto es lo bonito, poder ser un ente educador y que a ustedes les haya agradado y lo permitan. Cabe destacar que dentro de lo que vamos a hacer, la sopa de jaiva, entra en la categoría de mariscos. Entonces, tenemos la clasificación de mariscos y la clasificación de pescados. Dentro de la clasificación de mariscos, tenemos los crustáceos, los moluscos. Incluso dentro de los moluscos vienen y se van y se subdividen univalvos, bivalvos, que eso significa bivalvos. Tiene dos tapaderas, como una almeja. Univalvo, como si es el caracol de nosotros, que tiene su concha grandota, pero solo tiene una tapadera. Y tenemos los crustáceos. Dentro de los crustáceos, pues tenemos langosta, camarón, nuestras jaivas, nuestros cangrejos. Como lo dice la palabra, también son todos aquellos que tienen esa corteza, nuestra concha dura, que es el crustáceo que lo caracteriza. Vamos acá. Acá ya rompió hervor mi caldito con cilantro. Entonces, agrego ahora mi arroz. Muy importante. Agrego. Muevo una vez y no vuelvo a mover. Muevo nada más para asegurarme de esparcir y de regar bien el arroz dentro del caldo. Vamos por acá. Vamos a ver por dónde estaba el aceite, que no lo encuentro. Ya me lo va a pasar Victoria. Vamos a ir cortando entonces ahora nuestros tomates. Todo lo cortamos en cubos medianos, no en cubos tampoco grandes, pero tampoco nos vamos a tomar el tiempo de venir y cortarlo tan pequeño. Porque vamos a triturar y licuar todo muy bien. E incluso, son dos recetas que van de la mano. Arrancan una y al mismo tiempo la licuadora, como pueden ver, aquí la tengo. En la licuadora simplemente fue el ajo, el cilantro, la cebolla, que licue. Entonces lo tengo ahí. Vamos a ver. Tengo por acá el tomate. Mi cebolla. Y vamos a ir agregando. Es importante también nunca agregar todo de golpe. Lo bonito de las verduras es eso, es ir parte por parte. Cada una tiene sus propiedades, cada una tiene sus aromas, sus peculiaridades. Entonces aprender a respetar cada una nos conlleva a resultados más óptimos. Agrego mi aceite a cubrir superficie. Que esté bien calentita esa olla. Y agrego mi cebolla. Vamos a ir. Vamos a comenzar a sofreír la cebolla. Muy importante, queremos que todo vaya a sudar. No queremos que la cebolla agarre un dorado o algo por el estilo. Entonces es más fácil sudar los vegetales cuando estamos con ollas altas. Vamos acá. Tengo por el chile un lado, la cebolla un lado. Y vamos con nuestros dientes de ajo. Recuerden, el ajo y la cebolla es matrimonio perfecto. Pero no debemos de agregarlos juntos. Siempre hay que agregarlos por partes. Aquí vamos. Quitamos la piel. Y cortamos bruscamente el ajo. Miren, ahí tenemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Arrancando la base de nuestro sofrito. Vamos ahí. Córtenlo bruscamente, pero traten de tampoco dejarlo tan grueso. La base de nuestra deliciosa sopa de jaiba va a ser este sofrito que vamos a preparar. Ya cuando empiezo a ver que mi cebolla se convierte como translúcida, ese es el momento indicado para venir y agregar ahora el ajo. Y bienvenidos a la magia de la cocina. Una vez agregamos el ajo y la cebolla, como yo digo en mi casa, aquí en la China, eso huele espectacular. Vamos ahí. En este momento, el arroz lo tenemos a tope el fuego. Cuando vaya reduciendo, luego les voy a indicar, comenzamos con esta famosa regla que les había mencionado. Nos vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar con más de La Cocina de Buen Provecho. ¡Gracias! Gracias. 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 Continuamos en Buen Provecho, listo para darle lectura a sus mensajitos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar pendientes de la pantalla de GoTV a través de las redes sociales. Noticemos, soy Bernardo. Excelente receta, Dios le bendiga hoy, mañana y siempre. Cuídense, muchos éxitos. Carmen Guerrero, hola, ricas recetas, felicitaciones, los dedos de este bosque de jocos, Jutuma, San Pedro, Zula. Un fuerte abrazo para usted, un abrazo virtual de nuestra parte. Paz, Vanessa, deliciosas recetas. Claudia Moreno, hola, saludo, buenos días, bendiciones para todos. María Elena León, buen programa. Por acá tenemos, me encanta su receta, nos dice Paz, Kenneth Paz, riquísimo lo que están haciendo, nos siguen escribiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar pendientes de la pantalla de GoTV. No le voy a quitar más tiempo al chef porque el chef nos dijo 15 minutos, 5, 5 y 5. Explíquenos mejor eso, chef. Así es. Entonces, vamos a venir con el arroz. Los primeros 5 minutos, fuego alto. Próximos 5 minutos, fuego medio. Últimos 5 minutos, fuego. El mínimo que tengamos en nuestra estufa. Tapamos en esos últimos 5 minutos y una vez culminan los 15 minutos, apagamos. Dejamos reposar 2, 3 minutos y ese arroz ya está listo para degustar y les va a quedar suelto, delicioso y bonito. Tenemos acá este lindo sofrito. Vamos a venir, ya vamos a agregar nuestro chile. Movemos bien. Luego de agregar el chile, vamos con nuestro tomate. Vamos a agregar también nuestro cilantro, nuestra hoja de culantro. El culantro, recuerdo una vez que me preguntaron, chef, ¿así se le dice o es cilantro de hoja ancha, cilantro de hoja pequeña? El término correcto como tal, cilantro es cilantro y el culantro es culantro. Nunca hay tal cosa en terminología correcta. Ojo, podemos decirlo y lo entendemos, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero en terminología correcta, el cilantro es el cilantro y el culantro es como tal, culantro o culantro de hoja ancha. Cilantro pues lo conocemos como cilantro como tal, como cilantro de Castilla también. Curiosamente, un ingrediente que decimos es de nosotros, es de los latinos y no lo es. Lo siento mucho si arruino muchas historias, pero el cilantro, curiosamente, hay dos lugares de donde cree que es su origen. Uno, cilantro de Castilla, ¿por qué? Porque provenía de Castilla de la Mancha, España y también el segundo lugar, proveniente de la región asiática. Ingredientes que nos hemos apoderado de ellos en nuestra gastronomía y han hecho un espectáculo de ella, pero no son ingredientes originarios plenamente de nuestras tierras. Vamos acá, este sofrito ahí va formándose. Agrego mi pasta. Agrego mi achote, para darle ese color tan peculiar y bonito a la sopa, ¿no? Y aparte del aroma delicioso que suelte el achote. Movemos bien, nos aseguramos de integrar muy bien la pasta. Vamos por acá. Y luego de eso vamos a venir y vamos a agregar nuestro cilantro y nuestro culantro, que ya lo tengo yo todo de una acá. Miren, de un solo agarro las hojas del culantro y del cilantro. Vengo, agrego, todo de una vez. Vamos a reservar igual un poco para después. Mi arroz, ya lo bajo al mínimo, pues vengo y lo vamos a tapar. Vamos a ver. Yo como les digo, a veces no me complico, no encontré mi tapadera. Ay, ahí tapadera. Vamos ahí, movemos. Y este sofrito, un aroma espectacular. Esto es un sofrito criollo, un sofrito latino, un sofrito que decimos de primera. Por acá tengo dos tazas de agua. Vengo, se los agrego. Y movemos bien. Vamos ahí, moviendo bien. Retiro del fuego. Y vamos a licuar todo. Colocamos todo esto en la licuadora. Vamos a ver. Por acá tengo. Licuamos y trituramos muy bien. Ya aquí tenemos la base de nuestra sopa de jaiva. Y claro, nuestro ingrediente estrella va a ser nuestra sopa de coco, ¿no? Nuestra sopa de coco, leche de coco, perdón. Vamos ahí. Miren. Importante triturar todo muy bien. Todas estas verduras también, al ya triturarlas, nos van a dar el espesor que nosotros buscamos para nuestra sopa, que no debe de ser tan líquido, pero no debe de ser tan espeso como el nivel de una crema. Agarramos todo. Y licuó. Vamos ahí. Mucho cuidado. Reglas importantes de cocina cuando vamos a licuar cosas calientes. Muchos me han preguntado, ¿podemos colocar producto hirviendo así totalmente caliente de la olla en nuestra licuadora? 99.9% de las licuadoras de su casa están hechas y diseñadas para soportar calor extremo y frío extremo sin ningún problema. Se los aseguro, no les va a ocurrir nada, no se les va a quebrar, aunque sean de vidrio, aunque sean de plástico, no le va a pasar absolutamente nada. Ahora, ¿qué debemos de tener en cuenta? Tengo un líquido hirviendo acá. Entonces, ¿qué hago? Agarro una toalla, cubro mi licuadora, porque en dado caso algo salga volando o llega a chirpear un poco, es un líquido hirviendo. Y soy yo el que estoy enfrente o alguien alrededor. Entonces, teniendo la toalla encima, eso protege cualquier cosa que salga, peguen la toalla y estamos todos tranquilos. Pero a la licuadora no le va a pasar absolutamente nada, porque ustedes coloquen líquidos hirviendo dentro de ellas, sea de vidrio, sea de plástico. Este es de vidrio. Todas son de vidrio templado, hechas para soportar calor y frío extremo. Licuamos y trituramos todo muy bien. Ahí pueden ver. Tiene un color muy bonito, un color precioso. Y ahí tengo, miren. Retorno ya mi olla al fuego. Y agrego ya la base, los cimientos de esta deliciosa sopa de jaiva. Agregamos todo, miren. Dejamos que retome el hervor. Mientras tanto, nosotros vamos a ir ya preparando nuestras jaivas. Vamos a colocar esto por un lado. Limpie un poco acá. Mi tabla. Nos vamos hoy sí con las señoras jaivas. Tenemos dos libras de jaivas. Que las tengo acá. Miren, muy bonitas. Este cangrejo azul, también se conoce así en otros lados. Es el que va a formar y hacer la base de nuestra sopa. Tenemos acá uno. Como sabemos si están bien, no deben de tener un aroma fétido, por decirlo así. Y muy sencillo, deben de oler simplemente amar. Destapamos. Venimos de esta manera, de la parte trasera. Y levanto. Vengo acá. Agarro. Y levanto. De esta manera, miren. El master tip del día de hoy. ¿Cómo limpiar nuestras jaivas? Vamos acá. Vamos quitándoles el cascarón. Si ustedes gustan, lo pueden colocar así entero como tal. Yo nunca les voy a recomendar eso. Siempre recomiendo hacerles una limpieza exhaustiva, dado que son animales que andan ya sea en el fango o comiendo mucha carroña o algo por el estilo. Entonces siempre hay que limpiarlos bien. Una vez los tenemos así, vamos a venir y los pasamos por el grifo. Entonces nos vamos acá. Vamos a agarrar uno por uno. Muy importante, pasarlo por el agua. Que toda esa suciedad que pueden tener ellas, salga. Y vamos limpiando ahí, miren. Pasamos así, tómense su tiempo. Queremos que estén bien, bien limpias. Eso es de suma importancia. Vamos ahí, miren. Luego de eso, la vamos a partir por mitad. Y vamos a venir y vamos a agregar. Unas cuantas, pues ya las tenía aquí lavadas. Venimos, miren. Agarro. Parto por mitad. De esta manera. Mi arroz. Apago el fuego. Y nos olvidamos de él. El cuchillo es siempre firme. Y solo presiono para abajo. Y ahí tengo, miren. Todo esto ahora dentro de nuestro caldo. Que ahora se va a ir saborizando ya con nuestras jaivas. Estas tenacitas que quedan ahí, no las vayan a descartar, que eso es una delicia. Movemos bien y vamos a dejar esto que empiece a saborizarse con todo lo que va soltando nuestra jaiva. Lo que tenemos ahí. Coloco esto por un lado. Vamos a venir. Le vamos a dar vuelta a nuestra tabla. Y vamos a comenzar ya con todas nuestras verduras que tenemos listas para esta sopa deliciosa y espectacular. Vamos a tener nuestra zanahoria y nuestras papas. Vamos a ir priorizando por verdura según su cocción y tiempo que sea más tardado. Pero eso lo vamos a ver después de la pausa comercial. Más información www.más 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 información www?más información www.más información www.más información www.más información www.más información www www.más información www.más información www www.más información www Gracias. ¿Qué les digo? Estamos de regreso y esta cocina huele espectacular. Huele delicioso, este caldito ya está formado y la jaiba ya terminó de darle el sabor. Entonces, básicamente como formar un caldo de cabeza de pescado, hemos formado un caldo de jaiba con ese sazón criollo desde inicio. Tenemos ya nuestras cimientos, nuestras bases, nuestras columnas para nuestra sopa, bien fuertes y bien establecidas y cargadas de sabor. Vamos con nuestros vegetales. Tenemos acá plátano verde y plátano maduro. Pero ojo, era lo que les decía, tenemos que ir entendiendo qué verdura y por qué sus tiempos de cocción. Entonces, simplemente vamos analizando qué es lo que me toma más en cocinarse. Aquí tenemos lo que más nos va a tardar, va a ser nuestro plátano verde, zanahoria y la papa. Ojo, la papa no toma tanto, pero va a tomar más primero. El plátano verde, la zanahoria y la papa. Vamos ahí. Pelamos bien. Vamos con el otro. La forma que ustedes gusten, siempre les voy a recomendar que para las sopas, siempre coloquemos nuestras verduras de tamaños medianos a tamaños pequeños. No en tamaños grandes porque uno está comiendo con una cuchara y uno siempre quiere permanecer en ese límite donde nuestro producto sea tamaño bocado. Entonces, vengo acá, parto por mitad mi plátano verde y ahora corto en trozos. Tamaño bocado. Y los vamos agregando ya. Vamos acá que se nos fue un poquito de la concha. Quitamos rápidamente con el plátano verde porque se oxida. No queremos que nos vaya a agarrar ese color como marrón negro que puede agarrar. Movemos e incorporamos bien el plátano. Vamos con nuestra zanahoria. Pelamos. Vamos a ver, por acá está mi pelador. Luego de eso, vamos con nuestra papa. La yuca y el plátano maduro es lo último que vamos a agregar en conjunto con el cilantro que nos queda para reforzar aromas y sabores. Vamos acá. Recuerden, siempre recomiendo para sopas, trozos medianos. Queremos trozos de mediano a pequeño, algo que con la cuchara podemos comer. No que tenemos que irnos con todo, ¿verdad? Que tenemos que ir con el tenedor, con el cuchillo y la cuchara y todo para una sopa. Creo que es lo bonito, ¿no? Recupé mostrarle una cuchara y nada más. Vamos ahí. Y agrego. Vamos con nuestras papas. Pelamos. Si les gusta agregarla con todo y piel, perfectamente lo pueden hacer para la sopa. Solo nos aseguramos de lavarla y limpiarla muy bien sin ningún problema. Vamos ahí, miren. Aquí estamos. Corto por mitad. Corto en tres. Trozos medianos todo. Y agrego. Vamos con la otra. Movemos bien. Ya se va incorporando toda esta delicia, ¿no? Ahí vamos. Vamos con la otra. Tenemos ahí. Nuestra otra papa. Hoy en el canal dicen, este almuerzo va a estar. Entró Semana Santa, va a decir Carlitos. Tenemos ahí la otra papa. Vamos a acelerar un poquito el ritmo. Para esta deliciosa sopa. Tenemos estos últimos, que va a ser nuestro plátano maduro. Que le va a dar un aporte muy delicioso y un dulzor bien interesante. Tenemos también nuestra yuca. Que ojalá, ojalá se pueda pelar fácil. Hay unas que cuesta. Vamos a ver. No, este es de la... Sí. No sé, está jugándome trucos acá. Hay yucas que realmente son bien difíciles de pelar. Entonces, en esta simplemente agarramos el cuchillo y lo pelamos con él, ¿no? Pero esta, como que le está jugando un poquito al chef. Entonces, la agarran así y deslizamos nuestro cuchillo hacia abajo. Nos aseguramos de quitar la primera membrana. Y quitamos. La yuca es un rizoma, no es un tubérculo. Rizoma son raíces que se van engrosando y van formando el producto que nosotros consumimos. En este caso, la yuca es una raíz súper delgadita que va creciendo a lo largo del tiempo y se va engrosando y se va engrosando. Y es... La yuca también puede crecer al tamaño de un árbol. Si lo dejamos crecer, ¿no? Y vienen y se sacan de la tierra. Y están todos los rizomas de la yuca que consumimos. Vamos acá. Parto por mitad. Parto en cuartos, con mucho cuidado. La yuca tiene la característica como de camote. Extremadamente duros cuando están crudos. Y cuando están cocinados son extremadamente suaves. En este caso, la yuca la vas a cortar tamaños medianos. Ahí tengo. Vamos a poner esto por un lado. Vamos a mover bien esta sopa. Que todo eso ya, esos vegetales, vayan cocinándose. Que tampoco toma mucho tiempo. De esta manera también, lo bueno de esta sopa es enseñar eso. De esta manera que es un poquito más fácil, un poquito más rápida de la tradicional. Vamos acá. ¿Cómo sabemos si la yuca está buena o mala? La vez pasada me preguntaban. Es bien sencillo. Simplemente nosotros venimos y vemos. Ah, miren, este sí se pudo. Con el cuchillo vamos moviendo ahí, miren. Vamos revisando de que no tenga un color negro y que sea completamente blanca. De esa manera muy sencillo sabemos si está buena o está mala. Vamos ahí. Terminamos agregando nuestra yuca, el plátano y un poco de nuestro cilantro. Lo último que vamos a agregar va a ser nuestra leche de coco. Una vez agregamos la leche de coco es bien importante de que nuestra sopa no esté en un punto de hervor, sino que esté cocinándose a fuego lento. Si nosotros llegamos a punto de hervor y añadimos la leche de coco, la leche de coco es altamente engrasa. Entonces corremos el riesgo de que se nos vaya a famosamente, como decimos, cortar la sopa. La sopa si se les cortó la leche, es muy fácil de predecir por qué fue. Simplemente teníamos un fuego demasiado fuerte. Simplemente está completamente comestible, no pasa nada, no les va a pasar nada si ustedes se comen eso, siempre y cuando asegurémonos que la leche de coco previamente esté buena. Agrego acá y voy ahí. Vamos agregando ya todo. Mezclamos bien. Esto se ve de primera. Es bonito que estas sopas, tanto de jaiva, marineras, tengan sus vegetales, tengan sus verduras y se mire bien y se mire todo de primera. Tengo por acá mi leche de coco. Voy a bajar el fuego. Importante, como les digo, no queremos que rompa hervor. Y agrego, miren. Movemos e incorporamos muy bien todos nuestros ingredientes. Inmediatamente ya agarra ese color característico de esa deliciosa sopa de jaiva, que es un amarillento pálido, un amarillento como mostaza, pero intenso y un sabor espectacular. Vamos a ir ahora para terminar con nuestro cilantro. Vamos a agarrar un poco de él. Y vamos a cilantro dos partes. La primera parte, recuerden que lo colocamos cuando licuamos todo. Y la segunda y última parte, venimos acá. Y lo cortamos, como pueden observar, como dos dedos de diferencia. No lo corten tan fino. Cuando lleguen al tallo, ahí sí cortamos finito. Vamos acá. Y incorporamos a nuestra sopa de jaiva. Guardemos siempre el cilantro en la nevera. Observen también, un dato bonito. Aquí tengo papel toalla, una servilleta o un paño húmedo. Y se lo envuelvo siempre en la parte de las raíces. Esto me garantiza tenerlo fresco en la nevera siempre. También pueden agarrar y simplemente colocarlo dentro de una bolsa con sello hermético. Y le garantizo que se va a permanecer fresco. Verde y bonito por más tiempo. Vamos acá. Vamos a dejar que rompa hervor y una vez rompa hervor inmediatamente, bajan el fuego. Porque recuerden que la leche de coco está fría o está al tiempo. Entonces, al agregarlo a mi caldo inicial, donde tenía con todas las verduras, voy a bajar inmediatamente toda la temperatura. Ocupo recuperar ese punto de la temperatura. Entonces, le subo el fuego. Muevo con cuidado. Y una vez le subimos el fuego, podemos empezar a ver cómo empieza a humear de vuelta. Es decir, estoy recuperando esa temperatura que perdí cuando añadí mi leche de coco. Y vengo y empiezo a bajar. Vamos a dejarlo fuego medio-bajo. Ocupamos que si en dado caso burbujé, que burbujé, ¿qué les puedo decir? No a un nivel de un jacuzzi, que vamos a ver si no queremos unas burbujitas como el champán, como un espumante. Que vemos que salen unas dos, tres, así. Después de haberlo servido y salen bien lentas las burbujitas, eso es lo que estamos buscando. Como último paso para siempre, cualquier sopa, cualquier preparación que les recomienda el Chef Carlos Espinal, sal y pimienta. Nos vamos a ir a una pausa comercial porque este arroz al cilantro está listo. Y esta sopa de jaiba, después que regresemos, estamos ya en su punto para degustar estas delicias caribeñas que nos ofrece la gastronomía hondureña. Regresamos con más de La Cocina. De buen provecho. 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 Gracias. 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 Por favor. Óscame, esto está increíble de bueno. No tiene idea cómo se ve, cómo huele, cómo dice, cómame, está deliciosa. También Victoria, con esta técnica que hicimos de arrancar los cimientos, las bases, como mencioné, le da ese cuerpo al caldo, que ya no es tan líquido, sin necesidad de añadir harinas o algo por el estilo, es pesantes naturales, ¿no? Eso es lo bonito. Muy de acuerdo. estamos totalmente seguros que esa sopa no llega para todos en el canal, así que lo siento mucho, no fui yo gracias por estar pendientes de buen provecho recuerde que si se perdió algún detalle puede vernos en repetición a las 10 de la noche de lunes a viernes, de igual manera puede vernos después de las 10 de la mañana cuando sacamos el en vivo a través de GoTV Honduras a cualquier hora del día lo puede volver a ver y requeteber y compartir con aquellas personas que no lograron ver también el programa, pero también lo puede ver en cualquier parte del mundo en vivo en punto de las 9 de la mañana a través de GoTV Honduras en el live de buen provecho yo enamorada de los aromas porque también ese arroz al cilantro quedó espectacular chef, esos 15 minutos quedaron perfectos así es, así que recuerden que aún el arroz son los primeros 5 minutos fuego super alto, luego de eso transcurridos los primeros 5 minutos vamos a los 5 minutos intermediarios al intermedio fuego medio, bajamos a fuego medio y vamos con los últimos 5 minutos que es el fuego el mínimo y en esos últimos 5 minutos tapamos transcurridos los 5 minutos apagamos el fuego y lo dejamos reposar unos 2-3 minutos y miren como queda un arroz como dicen acá suelto y delicioso miren venimos y lo esponjamos con la parte de atrás de la cuchara de los lados empujamos hacia adentro y nos queda este delicioso arroz sueltecito con cilantro vamos a darle acá vamos a colocar esta delicia entonces ya rompemos ese esquema donde venimos y tradicionalmente el arroz blanco pero también ojo es un arroz que acompaña y complementa complementa sabores para nuestras sopas marineras nuestra sopa de jaiba como tenemos acá entonces es muy importante también ese aspecto de vamos a agregar arroz con cilantro pero con un propósito tenemos ahí ese delicioso arroz al cilantro vamos por acá con esta sopa que se ve increíble se ve deliciosa de primera y ahí tenemos vamos a servirla vamos por acá agarramos una buena cucharada de todo nuestras jaibas una cucharada de todo nuestros vegetales nuestras verduras la papa tenemos de todo un poco que esto se ve que les digo de primera el chef ahorita estoy hasta salivando ya una deliciosa sopa de jaiba podríamos perfectamente si usted gusta esta misma preparación venir y utilizar nuestros famosos cangrejos puede utilizar en vez de la jaiba el cangrejo sin ningún problema puede también venir ojo que lo bonito de esta receta que las bases los cimientos que les enseñé pueden venir perfectamente y ustedes formar una sopa marinera entonces forman la base pero en vez de agregar el agua vendrían y agregarían un caldo de pescado hecho a base de las cabezas de los pescados pues miren eso se ve espectacular se ve delicioso muy fácil muy práctico vengo le voy a colocar una ramita de cilantro ahí muy importante siempre recomiendo lo siguiente vamos a decorar con hierbas vamos a decorar nuestros platos debe de tener coherencia con nuestros platos nuestra decoración como en este caso es el cilantro que también lo tenemos dentro de nuestra sopa como también lo más importante debe de ser completamente comestible ejemplo he visto muchas veces colocamos ramas de tomillo ramas de romero dentro de nuestra comida como decoración pero eso no es algo que es comestible ni tampoco debería ser correcto repasando un poquito este arroz muy sencillo bien de lo más fácil agarramos dos tazas de agua colocamos cilantro cebolla el ajo la sal la pimienta todo en uno licuamos muy bien colocamos en nuestra olla dejamos que retome hervor ese líquido añadimos el arroz cinco minutos a fuego alto luego bajamos cinco minutos a fuego medio y por último terminamos cinco minutos a fuego a lo más bajo posible tapado muy importante una vez han transcurrido sus últimos cinco minutos apago el fuego lo dejo reposar dos o tres minutos porque de igual manera no lo podemos comer tan caliente ahí lo tenemos ya listo esta sopa de jaiba lo más importante de todo arrancar la base arrancar esos cimientos esas columnas nosotros no queremos construir una casa con los cimientos que estén flojos queremos una casa completamente firme y arrancamos bien con nuestro sofrito criollo como les había enseñado y mostrado con el ajo el tomate el chile el cilantro el culantro el apio todo eso venimos y lo licuamos bien con nuestra agua y de ahí venimos y cocinamos nuestras jaibas en este líquido para formar nuestro caldo sencillo terminamos con todas nuestras verduras vimos también cómo limpiar correctamente nuestras jaibas y luego de eso lo último la leche de coco sal pimienta y qué les digo para disfrutar esas deliciosas recetas veraniegas que les he traído el día de hoy recordándoles como siempre que su cita es diaria de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana también con repeticiones a las 10 de la noche un gran saludo a la comunidad nacional e internacional de buen provecho soy el chef Carlos Espinal y les mando un gran abrazo y deseándoles como siempre un buen provecho chau chau Gracias por ver el video.